Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive en el día de hoy Y me anhelo respirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre en el día de hoy Siempre estará A mi regalo que no crezcas más Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no crezcas más Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudieras pedirte que ya Por favor no crezcas más 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 Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta Ya se han dado cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto dueñas Y me alegras Y me alegran la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles Y enseñarles cada día Su importancia Su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se visten cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia Su valor Quiero cuidarles El corazón Ay, 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 ay Las quisiera detener Más en la vida Y la relación En la flotera En la flotera ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control No es creer que yo era el único Que tú amarías, que estúpido Fulano con el premio Y yo soy el venedor The kids Lo vi llegar Y no pensé que importaría Y te empezaba a conquistar Convirtiéndote en mi enemiga Y me robó ese tesoro de duende Y ahora compré tú el valor Que no se trame los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay baby Sombría superó Agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control No es creer que yo era el único Que tú amarías, que estúpido Fulano con el premio Dejó el venedor Esto es Bananas ¿Quién más? Aventuras Aventuras Solo en tu boca Yo quiero acabar Yo quiero acabar Todos esos besos Que te quiero dar A mí no me importa Que duermen Que duermas con él Si me das Si me das Yo también te doy amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo te haré acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar A mí no me importa Que vivas con él Porque sé que mueres Con poderme ver Mujer ¿Qué vas a hacer? Decídete pa' ver Si te quedas O te vas Si no No me busques más Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Quién es el que te quita el frío? ¿Qué vas conmigo? Rumbiamos con él Lloras casi un río Tal vez te da dinero y tiene poderío Pero no te llena tu corazón Sigue vacío Pero conmigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida Y algo que no sirve Sácalo pa' afuera A ti nadie te frena La super guerrera Yo sé que tú eres una fiera Dale Sácalo pa' afuera Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Si te vas Yo también me voy Si me das Yo también te doy Mi amor Bailamos hasta la diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Yo quiero acabar Ese sufrimiento Que te hace llorar Te pido de rodillas Luna no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Si me vuelves loco Ay, 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 ay Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rota Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me veas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada Sin que quede nada Luna, no te vayas Luna, no te vayas Luna, no te vayas a ti llegue, con mentiras a cambiarte mi historia, yo te la vengo a contar, y escucharás la verdad, hay alguien más que igual a ti es mi presente, lleva en su vientre a una inocente criatura, y no sabe que hacer, si pecar o dejarla vivir, yo he decidido darle vida a esa vida, aunque tú quieras darle fin a lo nuestro, solo Dios sabe lo que me pasaría, si yo a ese niño le arrebato el derecho, solo Dios sabe lo que me pasaría, si yo a ese niño le arrebato el derecho, de soñar, de reír, de vivir, como yo, si te pido otra oportunidad, te imagino diciendo menos, pero si me marcho con otra al altar, por siempre vas a extrañarme mi amor, cuando me vaya a casar, el padre dirá, el novio ya puede a su novia besar, y tú me vas a extrañar, me vas a llorar, porque otra ocupará tu lugar, cuando me vaya a casar, el padre dirá, ya los novios se pueden besar, me van a cerrar, que mi sangre se entienda, sangre de mi sangre. No me arrepiento de haber sido tu novio, después de todo fue bello conocerte Porque a tu lado viví y sentí un verdadero amor Yo he decidido darle vida a esa vida, tú has decidido darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría, si yo a ese niño le arrepentiría Aquí recibieron sus queridos padres, el señor Samuel Méndez Valdés y la señora Mariela González Silva Destaco también la presencia de esta noche de sus queridos abuelos Esta noche mágica, el señor Patrocinio Méndez, la señora Juana Bautista Valdés, abuelos paternares Y también el señor Rafael González Máez que nos acompaña referenciando La señora Mariana Silva Abogado, abuelos Allí con la ayuda de los padres Esto tiene un significado muy importante Este elemento es muy fuerte, los aplausos por favor Es tan emocionante que estamos viviendo aquí en esta fiesta, en esta noche mágica Esta fiesta que es muy importante para Mira Vigaili Y todos quienes fueron invitados, personas muy importantes para ella Ahí, concluido ya, más fuertes los aplausos por favor La corona es un reinado de fe y esperanza Que a su querido padre, el señor Samuel Méndez Valdés, ha colocado la corona a la princesa de esta noche Fuertes los aplausos por favor Su apreciada madre tiene un obseño también para ella Es un símbolo duradero del amor y compromiso Con los valores y principios Sus apreciados padres han preparado una carta Para la princesa de esta noche Mi princesa hermosa En este día tan especial queremos dedicarte estas palabras Que salen de lo más profundo de nuestros corazones Te amamos antes de conocerte, antes de verte Y nos enamoramos de ti Aún recordamos la primera vez que te tuvimos en nuestros corazones Eras tan pequeñita, frágil, delicada Que te robaste nuestros corazones a primera vista Han pasado los años, has crecido Pero siempre te consideraremos la niña de nuestros ojos Estamos felices Porque hoy es un día muy especial Nunca creímos que iba a llegar tan pronto este día El tiempo pasa rápido, princesa Por eso queremos, cuánto te queremos Eres la más gran bendición que nos dio el Señor Dios Te amamos Si te aconsejamos a veces con mucha severidad Es porque queremos y deseamos tu bien Eres la alegría de nuestra vida Y de nuestro hogar A pesar de tu corta edad Eres muy madura y responsable Quiero que sepas que eres el orgullo de tus padres Y tus abuelos Te deseamos lo mejor Que nuestro Dios siempre ilumine tus pasos Te bendiga y te proteja Te amamos, Amira, Abigail Fuerte los aplausos, por favor Fueron las palabras de sus queridos padres Personas allegadas a ella Papá Gracias porque siempre estuviste a mi lado Y sin importar lo que la vida me haya puesto en el camino Tu amor y sacrificio por mi felicidad Estuvieron presentes en cada etapa de mi vida No importa cuán difícil muchas veces haya sido el camino Tu amor, tu apoyo Fueron lo que siempre impulsaron a seguir No importa cuántas veces he caído Tú y mamá siempre me levantaron Y me dieron muchas fuerzas Me protegieron Me ayudaron Y muchas veces Hasta en sus brazos Hasta en sus brazos Me llevaron Gracias desde el más profundo de mi corazón También quiero agradecer a mi abuela Mariana Silva Por cuidarme siempre Por consentirme Por malcriarme Por ser mi segunda madre No quiero dejar de mencionar Mi querido abuelo Rafael González Que me guía desde el cielo Siempre le tengo muy presente en mi corazón Gracias a mis abuelos paternos Patrocinio Méndez y Juana Valdés Por su apoyo incondicional En todas las etapas de mi vida Por sus incansables oraciones a mi favor No me alcanzaría la vida para pagarte Todo lo que han hecho por mí Muchas gracias Qué emocionante estas palabras De nuestra querida quinceañera Fuertes los aplausos por favor Por favor Damas y caballeros Recibimos al cotejo A los chambelanes para esta noche Que vayan ingresando Ante todos ustedes Ante la sociedad A nuestra bella quinceañera A Amira Diahir Méndez González Fuertes los aplausos por favor Qué emocionante esta noche mágica Que estamos viviendo aquí Con todos ustedes presentes E a Amirjam A Amirjam ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh You're rubbing your dirt on everyone's curve, you know how to be a... ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más ¡Hola! ¿Cómo tal? ¿Estále? ¡Uh! So nice to meet you, you say we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Y te doy un beso y estás a mis pies Dime un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la La, 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 la La, 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 la la Baby, just hush the talking And let my loving ease your mind If love's the game, let's play it a million times Baby, give this a name I'll be good company Baby, me, no, me Se dice de culo If you wanna turn it on Go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime, un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Disculpe la ignorancia, nunca quise lastimarte Lo que quiero es transformarte, mi Dios, a mi obra de alguien Dime, si tú quieras, me diga igual como se hace Prendemos toda la noche y la nube voy a llevarte Quiero yo enseñarte muchas cosas interesantes Que lo diste en mi dama y en la cama amarrarte Besarte arriba, abajo, pa' ponerme interesante Después de todo esto, nunca vas a olvidarte Hola, ¿cómo estás? Sofía, Jason, de Bruno Si te doy un beso ya estás a mis pies Un, dos, tres, un, dos, tres La, 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 la Uno, tres, uno, tres Care for me, uno, dos, tres Uno, tres, uno, tres Love, how you kind it out for me, babe Uno, tres, time to make you a freak Care for me, uno, dos, tres Un, dos, tres, uno, tres Love, how you kind it out for me, babe Baby, I, I got something to say T-t-t-tonight What you got to say Every time I try to find the words Don't come out right And I can't stop thinking about you No, I can't stop thinking about you Do you want me Do you need me Cause I think I'm falling in love Don't go, baby, bye-bye-bye Tell me that you want me to na-na-night Oh, no, don't be shy, shy, shy Tell me that you want me to na-na-night Baby, dance with me Come on and dance with me Clap your hands with me You're the friend to me Come on and dance with me Clap your hands with me You're the friend to me It's beating hard Racing in my tears It's beating hard Yeah, pretty girl Let's take it all the way Across the world Cause I can't stop thinking about you No, I can't stop thinking about you No, I can't stop thinking about you Oh, no, don't be shy, shy, shy Tell me that you want me to na-na-night Baby, dance with me Come on and dance with me Clap your hands with me You're the friend to me Come on and dance with me Come on and dance with me Clap your hands with me You're the friend to me You're my only one and only for me I'll be your amor My mom, be my mom, be my mom Oh, yeah You're my only one and only for me I'll be your amor Be my mom, be my mom, shatty Oh, 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 baby Bah 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 Tell me that you want me to na-na-na-night Baby, oh, no, don't be shy, shy, shy Don't be shy, shy, shy Tell me that you want me to na-na-night Oh, 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 oh! Come on and dance with me Clap your hands with me, baby ¡Suscríbete al canal!